¡Gracias Colombia! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos siempre, vivemos, a esta tu patria querida Susuola es una oración y es un canto de la vida Susuola es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida